Vizcaya, tierra de mar y montaña con gran tradición siderúrgica y metalúrgica. La evolución en este sector ha sido constante e imparable. Las antiguas fraguas dieron paso a los altos hornos y al auge de los grandes astilleros. Hoy, el ecosistema de esta industria lo conforman empresas que fabrican y exportan componentes de alto valor añadido a sectores que exigen importantes requerimientos de calidad y seguridad, en un entorno cada vez más competitivo como consecuencia de la globalización. Para seguir siendo el referente que siempre ha sido Vizcaya en este sector, debemos evolucionar e integrar las tecnologías que nos trae la industria 4.0. Si queremos garantizar la competitividad de nuestras empresas y profundizar en el conocimiento de los procesos industriales, debemos dar un salto tecnológico hacia la cuarta revolución industrial. ICA 4 Asterland, en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya, ha puesto en marcha el proyecto estratégico La Fábrica del Futuro. Este proyecto pretende desarrollar e implementar tecnología que contribuya a elevar aún más la competitividad del sector metalúrgico de Vizcaya. En una primera fase, se han seleccionado tres importantes empresas. Besaide, Fuchosa y Fundiciones Garbi. Tres fabricantes de componentes de fundición que representan a la perfección el heterogéneo entramado industrial de Vizcaya. Durante los próximos años, se trabajará sobre los procesos industriales de fundición, integrando tecnologías de futuro, según las necesidades específicas de cada una de estas empresas, sentando las bases para extender el proyecto a otras empresas y a otros procesos industriales. Los procesos de fundición son procesos complejos en los que interactúan una enorme cantidad de variables y parámetros, dando lugar a pequeñas variaciones en el resultado final, que ocasionan cierto rechazo interno. Para reducir a la mínima expresión el rechazo final en cliente, se aplican costosos procesos de verificación unitaria. Cada vez se exigen mayores niveles de calidad. Para ello, es necesario profundizar en el conocimiento que permita desarrollar procesos más estables. Hasta ahora, ha sido necesario diseñar utillajes muy robustos y poco optimizados, que afectan considerablemente a la productividad. Además, generan problemas de atascos en la zona de rotura, que requieren mucho personal en tareas sin valor añadido, y que imposibilitan un avance fluido de la producción. Lo que obliga a implementar células de acabado complejas y poco productivas, ocasionando una pérdida considerable de espacio en planta y aumentando los costes en almacenaje y transporte. En ocasiones, el problema es tan grande que implica subcontratar estos servicios. El proyecto La Fábrica del Futuro propone una serie de actuaciones para elevar el nivel tecnológico de los procesos de fundición. Es necesario comenzar por aportar una mayor estabilidad a cada uno de los procesos. Integraremos sensores inteligentes y sistemas predictivos de control en las principales fases del proceso. Capturaremos todos los datos que podemos obtener de forma digitalizada y correlacionada. Y gracias a herramientas de software avanzado como Salomon, los analizaremos en tiempo real para evaluar el proceso, predecir problemas y proporcionar propuestas de acciones correctivas. Toda esta información generada será distribuida por toda la planta, de forma eficiente y en tiempo real. En paralelo, se aplicarán criterios de diseños avanzados en los utillajes, que serán cada vez más ajustados según aumente la estabilidad del proceso. EIDOCALC es un software de simulación de procesos de solidificación avanzado que nos permite estudiar y ajustar los diseños hasta nuevos límites. En procesos de moldeo horizontal, el paso a mazarotas 2D nos permitirá importantes mejoras de productividad. Aplicando la metodología de diseño de cuellos ajustados, reduciremos la sección de unión. De esta forma, se provoca la autorrotura de los racimos en el proceso de desmoldeo, transporte por vibración y granallado. Un proceso estable y en base a criterios de diseño ajustados, produce piezas en bruto que no requieren de operaciones de acabado. Solo requieren de verificación visual. Esto permite hacer células de acabado optimizadas en las que se eliminan prensas y se simplifican las herramientas. De esta forma, podremos verificar las piezas al mismo ritmo que se producen, obteniendo el resultado y retroalimentando el software inteligente en tiempo real. A más largo plazo, se plantea la optimización del layout de planta, implementando el acabado en línea, reduciendo así el tiempo de maduración de los productos y los costes de almacenaje y de transporte interno de material. Una empresa 4.0 no se consigue de un día para otro. Es un proceso a medio plazo que requiere de una fuerte determinación, una intensa dedicación y cierta inversión económica. Pero es un proceso de transformación absolutamente necesario que elevará enormemente el nivel tecnológico y competitivo de estas empresas, posicionándolas en una situación de liderazgo a nivel mundial, garantizando la rentabilidad de las mismas y asegurando un próspero y largo futuro para todos.